Aquí estoy de pie ante ti Esperando tu dirección En el viento estarás Veo la tierra temblar El fuego consume mi ser Encendiendo tu amor en mí Solo busco saber Que a mi lado estás Mi corazón te busca hoy con desesperación Y sé dónde te puedo encontrar Mi corazón te busca hoy con desesperación En el ruido del silencio llevarás Nunca me iré de aquí Nunca me iré de aquí Aquí estoy de pie ante ti Esperando tu dirección En el viento estarás Veo la tierra temblar El fuego consume mi ser Encendiendo tu amor en mí Solo busco saber Que a mi lado estás Mi corazón te busca hoy con desesperación Y sé dónde te puedo encontrar Mi corazón te busca hoy con desesperación En el ruido del silencio En el ruido del silencio llegarás Nunca me iré de aquí 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 Nunca me iré de aquí